Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy Ratoto, y hoy estoy aquí para ayudar a mis amigos los Minions. ¡Debemos de salvar el planeta! ¡Vamos Minions, al ataque! ¡Salvaremos el planeta! ¡Vamos! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en una nueva actualización de Minion Blues. Fijaos, los Minions están celebrando quién es el Minion del mes, ¿a quién le tocará? Están todos muy felices, fijaos, ¿a quién le tocará? ¿a quién le tocará? ¿Quién será Minion del mes? ¡Ah, ha sido de las frutas, de la cabeza, fijaos! ¡Ay, los otros se han puesto muy tristes! ¡Pero quién será ahora el Minion del año! ¿A quién le tocará? ¡Ay, qué le ha pasado a ese Minion! ¿Quién será el Minion del año? ¡Están ansiosos todos! ¡Fijaos, se están creando entre ellos! ¡Se están golpeando! ¡Oh, el Minion del año es ese! ¡Ha ganado! ¡Y se lo llevan en la cápsula! ¡Cuidado, no! ¡Los están asolviendo los Minions! ¡Tenemos que salvar a esos Minions, amigos! ¡Tenemos al Minion del martillo! ¡Vamos! ¡Tenemos que coger 35 bananas en esta misión! ¡Vamos, Minion! ¡Fijaos qué veloz! ¡Venga, Minion! ¡A toda velocidad! ¡Coge todas las bananas! ¡Tenemos que conseguir y completar esta misión! ¡Los Minions tienen que salvar el planeta! ¡Tienen que ayudar a Gru! ¡Ya sabéis que Gru ahora es bueno! ¡Hace ser un villano! ¡Bien! ¡Hemos completado la primera misión! ¡Hemos capturado todas las bananas que necesitamos! ¡Sí! ¡Hemos conseguido récord! ¡Así se hace, amigos! ¡Seguimos! ¡Estamos en el laboratorio! ¡Vamos con la siguiente misión! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡Tenemos que hacer 250 metros! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Esos saltos son increíbles! ¡Vamos! 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 ¡Qué salto! ¡Fijaos qué mortales en el aire estoy haciendo! ¡Ay! ¡Salto! ¡Bien! ¡Ya llevamos 375 metros! ¡Seguimos! ¡Qué salto! ¡Dios mío! ¡La velocidad va aumentando! ¡Ya estamos en 500 metros! ¡Bueno ya hay! ¡Fijaos! ¡Ha cambiado la cámara! ¡Hemos completado los 500 metros! ¡Y lo hemos conseguido! ¡Siguiente misión! ¡Tenemos 2 feo! ¡Genial! ¡Seguimos en el laboratorio! ¡Con el Minion del martillo! ¡Fijaos! ¡Ten cuidado, Minion! ¡Pero bueno! ¡Está golpeando! ¡¿Qué hace?! ¡Tenemos que hacer 3 acciones de villano! ¡Vamos! 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 ¡Ninios! ¡Salta! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Quieta! ¡Así, así, así! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cada vez hay más velocidad en el laboratorio! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Genial! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Eso! ¡Me ha encantado! ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Que llegamos! ¡Un sitio muy peligroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Es un tobogán! ¡Es un tobogán! ¡Fijaos! ¡Me están explicando! ¡Tenemos que hacer 7 opciones más! ¡Fijaos! ¡Tenemos que golpear a esos minions! ¡Vamos! ¡Pero no nos olvidemos de coger todas esas bananas! ¡Es muy importante tener todas esas bananas! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Así se hace! ¡Seguidme así, chicos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Qué salto! ¡Me están ayudando los minions! ¡Qué salto! ¡Qué salto! ¡Qué salto! ¡Guapísimo! ¡Qué chulo! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me pueden cortar por la mitad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cómo me coge eso! ¡Me va a cortar por la mitad! ¡Cuidado! ¡La electricidad! ¡Cuidado! 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 ¡Cadre mía! ¡La velocidad se ha aumentado! ¡Se ha aumentado la velocidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hay que me pueden cortar por la mitad! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por qué salto! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡El tobogán! ¡Sigamos! ¡Desintratomos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Hay que seguir así, chicos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Misión completada! ¡Hemos conseguido todas las frutas que necesitábamos! ¡Fijaos! ¡Hemos conseguido el récord de nivel! ¡Ya estamos en la fase 4! ¡Sigamos así! ¡Vamos, Minions! ¡Es hora de salvar el mundo! ¡Tenemos mejoras! ¡Tenemos que seguir cogiendo todas las bananas! ¡Es muy importante coger todas las bananas! ¡Cada vez se va a complicar un poquito más! ¡Las misiones se están complicando! ¡Vamos! ¡Vamos, Minions! ¡No mires a nada! ¡Sigue, sigue! ¡Salta! ¡Así se hace! ¡Genial! ¡Necesitamos saltar 12 obstáculos más! ¡Me lo he chocado! ¡Es la primera vez que me he chocado! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha sido bastante fácil! ¡Esta misión ha sido muy sencilla! ¡Fijaos! ¡Tengo recompensa diaria! ¡Estamos en la misión número 5! ¡Segamos! ¡Vamos, Minions! ¡Podemos completar el laboratorio! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Wow! ¡Qué súper salto! ¡Vamos a que subimos en esa mapa! ¡Necesitamos todas las frutas, amigos! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Genial! ¡Tú puedes, Minions! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Ha cambiado la cámara! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Salta, salta, salta! ¡No pares! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Cuidado que hay cápsulas! ¡Cuidado que hay cápsulas! ¡Tenemos que seguir saltando! ¡Vamos! ¡Que ya queda menos! ¡Más bananas! ¡Dame más bananas! ¡Wow! ¡Más velocidad! ¡Esos! ¡Estamos en la zona de máxima velocidad! ¡Cuidado, tobogán! ¡Tenemos que deslizarse! ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Cuidado, electricidad! ¡Tenemos que pasar por debajo esos obstáculos! ¡No me quiero de todo putado! ¡Ay, cuidado! ¡Salto! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué pedazo de salto! ¡Acabo de dar! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Fijaos! ¡Oh! ¡Más altos! ¡Abajo! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto se está complicando mucho! ¡La velocidad es máxima! ¡Fijaos la velocidad! ¡Fijaos la velocidad! ¡Madre mía, parece flash! ¡Estamos muy cerca, chicos! ¡Hay que salir! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Tenemos todas las bananas! ¡Ay, abajo! ¡Salta! ¡Cuidado, madre mía, madre mía! ¡Oh, el solcado! ¡Inchonkaopen, no pasa nada! ¡No pasa nada, chicos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, sigamos! ¡Lo tenemos! ¡Estamos a punto de completar la misión! ¡Vamos! ¡Y ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Los Minions han salvado el planeta! ¡Una vez más han conseguido acabar con los malvados! ¡Debemos de festejarlo! ¡Viva los Minions! ¡Viva! ¡Inchonka毒! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada!